Muy buenas, vamos a seguir con Assassin's Creed Unity en este cuarto capítulo. Ya recordáis que el señor de la ser fue asesinado y acusaron a Arnaud de ello, así que supongo que estaremos en los calabozos. Ahí está Arnaud. ¡Van a matarnos! ¡Oh, que Dios tenga piedad! ¡Están matando a los prisioneros! ¡Cállate de una vez degenerado! Un chalao. ¿Qué es esto? ¡Al infierno! No sé, ya estamos en hacerla. Unos calabotos en la pared. Y vamos a empezar a ver qué es esto. Mirar fuera. Muy bonita la calle, pero... No va a haber manera de salir de aquí. Aquí está uno que está medio chalao. Aquí está todo dejado. Está borracho y el otro está acostado. Vamos a acostarnos en nuestro... No sé cómo decirlo. ¿Hay alguien mirándonos ahí? Vamos a ver... Vamos a ver... Ahí está, el mismo tipo. Hostia, nos ha acercado el reloj. A ver el jaleo. ¿Un combate? Vale. El chalao de atrás se ha levantado, todo nervioso. Vamos, defiéndete. Venga ahí, Arno. Ahí, controlando. Venga ahí. Les toque. Bien. Bueno. Ah, no tiene más ganas todavía. Si la guarda de vida del enemigo parpadea en amarillo, pulso B para rehacer una parada perfecta. Eso es. Parada perfecta. Toma ya. Hostión, hostión. Hostia. Venga, Arno. Espabila. Eso es. Vamos. Que de aquí de la cárcel vas a salir. Es una espada ching, pero de los buenos. Vale, cuando se arrende el tío este. ¿Ya? ¿Ya? Devuélveme lo que es mío. Y sigue con tus dibujos de loco, viejo. ¿Dibujos? Eso de ahí. Por todas partes. Garabatos sin sentido por toda la celda. ¿Dónde? Ven aquí. Mendrugo. Aparta esas manos. Mira la pared. ¿Qué haces? Concéntrate. Concéntrate. Vista de águila. Ahí están. ¿Qué es eso? Mensajes del pasado. He estado en la mitad de las cárceles de París buscándolos. ¿Cómo te llamas? Arnaud. Arnaud Víctor Dorian. ¿Dorian? Pues claro. Pierre Velec. Conocí a tu padre. Bravo por ti. Sí. Murió en Versalles. Debió ser en el 76, 77. Diciembre según recuerdo, sin testigos. ¿Pero cómo? Tu padre era un asesino, Arnaud. Dió su vida luchando por la libertad de la humanidad. Ven conmigo. Y quizá vivas lo bastante para unirte a la hermandad. Por fin. Y a honrar a tu padre. Escucha, seguro que tu secta es un grupo encantador. Pero no me interesa. Solo quiero encontrar a Elise. ¿Y cómo piensas hacerlo desde aquí dentro? ¿Hm? Dos meses después. Vamos, que sigo aquí dentro. Fastidies, tío. Bueno. Aquí podemos practicar atendido. Otra vez. Céntrate, mendrugo. ¿Qué demonios pasa ahí fuera? Los ciudadanos se rebelan. Estate atento. Puede que pronto se presente una oportunidad. Ha sido un cañón. A veces las oportunidades suenan como un cañón. Asegurad a los prisioneros. Sígueme, chico. Bueno, pues vamos a seguirlo. Rápido, antes de que lleguen. Venga. Escondete de los guardias. A cubierto. Vamos. Ahí, tapado. Mata a los guardias. Prisioneros contra la pared. ¿Quién lo dice? Te dije que esto iba a acabar muy mal. Silencio atrás. Prisioneros contra la pared. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no ha funcionado. Bueno, una espada de madera. Da igual. Pues tiene... Eso es. No tiene acción. Ahora sí, por fin espadas de verdad. ¡Venga, corre, 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 corre! Correar, no. ¡Venga, corre, corre, corre! ¡Venga, corre, corre! ¡Aguanta, Damián! ¡Está cerrada! ¡Entreténlos un poco, vendrugo! ¡Sí, lo tengo! ¡Y espíritu de perseguirado! Vamos. ¡Venid a mí! ¡Uy, qué traidor! ¡Espalda! ¡Venga, ya está! ¡Venga, Belek! Bueno, vienen más soldados. Ahora son tres. Y yo solo. Eso es, Arno. Bien, bien, bien. ¡Ole! Tío, ¿todavía no? Ahora lo abres. ¡Vámonos! ¡Déjate de coger cosas! ¡Corre, corre, Arno! No, 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 Arno, no, no. ¡Estoy están disparando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Hostia, lo que hay abajo! ¡El pueblo de París se está rebelando! ¡Y tengo que escapar! ¡Me están disparando! ¿Veis? Hay indicadores en rojo. Es que me están ahí apuntando. Y me tienen... ¡Me tienen a punto! ¡Me tienen a punto! ¡Porque no tengo nada de vida! Te voy a recuperar. Te voy a recuperar. Entra por la ventana. Y me recupera. Eso es. ¡Venga, vamos! ¡Qué demonios! ¿Dónde está la salida aquí? ¡Vamos, Arno! ¡No! Este tío, el Belek, este... ¡Eh! ¡Buah! Estos hay que matarlos. ¡Vamos! ¡Venid! Escapa de la bastilla. ¡Ay, ay, ay! ¡Recuperate! ¡Eso es! Esto me está costando un poquito. ¡Vadre! ¡Eso es! ¿Y tú qué hacías? ¿Estabas apuntándome? Ya no apuntarás a nadie. ¡Venga, Belek, tío! ¡Que te va a matar este! ¡Hala! Vamos a ver qué tienes. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! Vale, si se rinde, no voy a hacerle nada. Soy buena gente, no... Si evitan el conflicto, yo no hago nada. ¡Vamos! ¿A qué esperas, mendrugo? ¡Hay que saltar! ¿Qué? ¡La prisión te ha podrido el cerebro, viejo! La bebida se ocupó de eso hace mucho. ¡Ahora sube aquí! ¡No puedo! ¡Es imposible! ¿Imposible? ¡Así es la vida de los asesinos, chico! Si sacas la cabeza del culo, ¡encuéntranos! Bueno, me ha dado algo, hace un salto de fe. Y bueno, no hay otra. ¡Venga, Arna! ¡Salto de fe! ¡Allá vamos! Bueno, pues hasta ahora, el cuarto capítulo del canal, no hemos empezado el juego directamente. Ya han salido los títulos. Ahora será cuando Arnau descubra realmente quién es. ¿O quién quiere ser? ¿Qué leís? Ahí está Elis. Y también el tuyo. Supongo que era inevitable. Tú un asesino. Y yo una templaria. ¿Tú? ¿Te sorprende? Mi padre siempre quiso que yo siguiera sus pasos. Pero ahora solo puedo vengarlo. Bueno. Te juro que no tuve nada que ver con su muerte. No es cierto. No. No. Por mi vida. Te juro que yo... Es... Una carta dirigida a mi padre del día que fue asesinado. Pero la culpa es de Arnau. No. Os ruego que no bajéis la guardia en la iniciación esta noche. No confiéis en nadie. Ni siquiera en los amigos. Que el padre del entendimiento os guíe. Él. La encontré en el suelo del cuarto de mi padre. Sin abrir. No lo sabía. Ni mi padre tampoco. ¿Cómo iba yo a saberlo? Vete. Por favor. Bueno. La cuestión es que yo me como el marrón. Bueno. Yo no Arnau. Pero bueno. Ahí está Notre Dame. Ya reahogando las penas. Los locos de su padre. Y todavía no nos han enseñado que le ha dado Belek. Antes de saltar le entregó algo en la mano. Vista de águila. Y que se supone que significa esto. Eso mismo. Bueno. Nosotros lo vamos a dejar aquí ya. París ahora está abierta. Pues el programa ha sido a jugar en la siguiente emisión. Para un jugador. O para continuar la historia de Arnau. Bueno. Lo dejamos aquí. Os espero en el próximo capítulo. Espero que os esté gustando. Y ya sabéis. Like y suscribiros. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!